Hola ahora, yo soy Elvira Lozano y como cada jueves les damos la bienvenida a un programa más de Primera Línea, un espacio pensado en ti. Primera Línea, la revista informativa hecha por y para universitarios. Estamos a días de terminar el mes de agosto, es por ello que en el programa de esta semana en la sección del cuarto de Geek, comenzaremos compartiéndote una lista de los estrenos que nos deparó este mes para que no te pierdas de ninguno. Y porque no todo es estar acostados o sentados disfrutando de buenas películas, en la sección de vida estratégica te platicaremos las ventajas de correr 15 minutos y los beneficios que le puede traer a nuestra mente. También en la sección de ciencia y tecnología te estaremos hablando acerca del chile serrano, un producto básico en la canasta alimenticia de los mexicanos. Por otra parte, en la sección de mundo animal te platicaremos acerca de un ave muy peculiar por su tamaño y es que se caracteriza por ser el ave más pequeña. Para finalizar, en la sección del semillero estaremos respondiendo a una gran e interesante pregunta, ¿será que la moda coquete está acabando con el mundo? ¿Qué opinas al respecto? Y por último, en la sección de salud estaremos hablando acerca del COVID y todas sus variantes, así que bienvenidos y comencemos. Estamos a días de terminar el mes de agosto y si estás buscando nuevas películas, no te preocupes que en esta ocasión en la sección del cuarto de Geek te comparto una lista de las películas que nos deparó este mes para que no te pierdas de ninguna. Acompáñame para conocerlas. El cuarto de Geek Ya estamos por terminar el mes, es por ello que en esta ocasión conoceremos los estrenos que nos deparó la pantalla grande durante el mes de agosto para que no llegues a perderte de ninguno. Comenzando la lista tenemos a Borderland. Aquí empezamos el mes, el 8 de agosto, con una adaptación de videojuego que se retrasó bastante su estreno, pero que por fin llegó a la pantalla grande. Se trata de Borderlands. Aquí, Lilith, la protagonista, es una vil cazarrecompensas que regresa de Malagana a Pandora, el planeta más caótico en la galaxia. Su misión es encontrar a la hija de Atlas, el ser más despreciable y poderoso del universo. Para eso forma un equipo de inesperados e inadaptados que deberán pelear contra los aliens y pues algunos otros bandidos peligrosos para poder descubrir uno de los secretos más guardados y grandes de Pandora. Por otro lado, tenemos Cuco estrenado este 15 de agosto y pues bueno, con esos estrenos se siente que ya estamos muy cerca del mes del terror, pues hay varios lanzamientos del género. La película sigue al protagonista Gretchen, un adolescente que deja su casa para vivir con su padre, que acaba de mudarse a un centro turístico en los Alpes alemanes con su nueva familia. Pero, algo no parece estar bien en ese tranquilo paraíso de vacaciones. Ruidos extraños y visiones sangrientas la persiguen, hasta que descubre un secreto impactante que pondrá a todos en peligro. Y pues sí, en los estrenos de agosto también llega el retrasadísimo remake del Cuervo, pues se acaba de un reboot desde el 2008. Y pues bien, la historia de aquí sigue a Eric Dabben, un hombre que encuentra a su... Sabemos que llevar una vida completamente sedentaria es malo para nuestra salud, y hacer ejercicio es fundamental. Incluso correr 15 minutos al día podría traer grandes beneficios para nuestra mente. Y en esta ocasión, nuestro compañero Alfredo Rincón, en la sección de Vida Estratégica, nos estará hablando más detalladamente sobre estos beneficios. Vayamos con él para conocer más al respecto. ¿Eres de los que creen que correr es una actividad sumamente difícil y que es casi imposible implementarla en tu día a día? Hola, yo soy Alfredo Rincón y esto es Vida Estratégica. Vida Estratégica Sí, correr puede ser una actividad sumamente difícil al inicio y, bueno, realmente parecer una meta inalcanzable para muchos de nosotros. Pero, si empezamos a practicarla y por lo menos correr unos 15 minutos al día, podríamos tener varios beneficios, no solamente para nuestro cuerpo, sino también para nuestra mente. Y es que correr 15 minutos al día ayuda a nuestro cerebro a relajarse, a tener también una mejor calidad de sueño y liberarse de toda esa carga de estrés que rodea a muchos de los estudiantes universitarios. Por supuesto, otro beneficio que nosotros tenemos al correr 15 minutos al día es el aumento de la autoestima. Y es que, como mencionamos, correr tiene beneficios en el físico. Nos vamos a ver más guapos, nos vamos a ver mucho más delgados, nos vamos a ver también cómo progresamos y también cómo vamos pasando de correr un minuto sin cansarnos a correr los 15 minutos sin cansarnos. Esto es realmente impresionante para mejorar tu autoestima y para saber que puedes llegar a lograr lo que sea. Y hablando de lograr cosas, un beneficio más es el sentido del logro. Y es que, al correr nosotros por las mañanas, vamos a tener esa sensación de que ya cumplimos con una meta, de que podemos lograrlo todo. Y, bueno, que somos imparables, que realmente nosotros nos ponemos barreras y que si pensamos que no podemos hacerlo, realmente no lo vamos a hacer. Pero si nosotros damos ese primer paso, vamos a terminar lográndolo. Aunque nos cansemos, lo vamos a lograr y, bueno, con el tiempo vamos a tener esa condición física, esa condición mental para lograr lo que sea sin cansarnos. Y, bueno, estos son solamente algunos de los beneficios para la mente de correr 15 minutos al día. Tú sabrás a qué hora hacerlo. Si quieres obtener los mejores resultados para tu mente, te recomiendo hacerlo por las mañanas antes de empezar tu día. De esta manera, ya habrás conseguido pasar por una de las cosas más difíciles que vas a tener en el día. Y, bueno, a partir de entonces, todo lo demás te será más sencillo. Saludos y hasta la próxima. Existen muchos productos e ingredientes que los mexicanos utilizamos en nuestro día a día, formando parte de la canasta básica de los mexicanos. Uno de ellos es el chile serrano. Y en esta ocasión, nuestra compañera Laura Vázquez Ayala nos estará platicando más detalladamente sobre este en la sección de Ciencia y Tecnología. Ciencia y Tecnología El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para los mexicanos. Así que hoy vamos a conocer más sobre el chile serrano. Algo que es muy importante en los diferentes platillos que tenemos en nuestro México, querido. El chile serrano, también conocido como chile verde, se cultiva generalmente en el norte de los estados de Puebla e Hidalgo. La designación de serrano proviene posiblemente porque este tipo de chile se cultiva en las zonas serranas de la sierra. A continuación, te voy a platicar algunas de sus propiedades y beneficios. El chile serrano contiene vitamina A y C, en donde contiene hasta seis veces más de vitamina C que una naranja. Además, también contiene vitamina B y E. Esto quiere decir que aporta gran cantidad de hierro y potasio. Su color característico tan brillante es indicación de que contiene un alto contenido de beta caroteno. Esto quiere decir que aporta propiedades antioxidantes para el sistema inmune, el sistema cardiovascular, así como para ojos y piel. Acelera el metabolismo hasta un 25%, reduce el apetito y ayuda a limpiar nuestro estómago. A continuación, acompáñame a descubrir algunos de los usos característicos del chile serrano en México. El chile serrano es la segunda variedad más cultivada y utilizada en todo México. Además, se utiliza como materia prima para la obtención de colorantes y de resinas para fines industriales. Es un ingrediente más en muchos platillos a los cuales les agrega cierto picor y además que es muy tradicional entre los mexicanos comerlo a mordidas acompañando algún guiso o alguna sopa. Algo muy curioso es que este chile recibe diferentes nombres en varios estados de la República Mexicana. Se le conoce como chile altamira en Tamaulipas, chile panuco en Cotazcla, Veracruz y finalmente como chile tan pequeño en la Sierra de Puebla. Ahora ya conoces un poquito más sobre el chile serrano y cuáles son algunos de sus usos, beneficios y algunos de los nombres diferentes con los cuales se le conoce. Espero que esta información te haya sido de gran utilidad. Te saluda Laura Vázquez. Hasta la próxima. Existe una diversidad de animales de todas formas y tamaños. Incluso en el mundo de las aves existe una variedad. Y en esta ocasión en la sección de Mundo Animal, nuestra compañera Brenda Gutiérrez nos estará hablando acerca del ave más pequeña. Vayamos con ella para conocerla. Mundo Animal Hola, ¿qué tal? Yo soy Brenda Gutiérrez. Sean bienvenidos una vez más a esto que es Mundo Animal. El día de hoy estaremos hablando acerca de cuál es el ave más pequeña del mundo, así como alguna de sus características y datos curiosos acerca de ella. Así es que sin más, comencemos este video. El zunzuncito, colibrí zunzuncito, pájaro mosca o elfo de las abejas, es la especie más pequeña de los colibrís y de las aves en general. Fue descubierto por el naturalista y científico alemán Juan Cristóbal Bundalch en 1844. El zunzuncito macho es de menor tamaño en comparación a la hembra. Tiene la cabeza y el cuello de color rojo vivo y la espalda y las alas en un tono azul metálico, el pecho y el abdomen blancos grisáceos. La hembra, en cambio, tiene una coloración verde azulada con blanco en pecho y abdomen y posee manchas blancas en la punta de la cola. Mide alrededor de 5.5 y 6.1 centímetros del pico a la cola y pesa aproximadamente 1.8 gramos. Su nido mide apenas 3 centímetros de diámetro, por lo cual es el menor de todos los nidos de pájaros. El macho de la especie es el animal vertebrado de sangre caliente de menor tamaño del mundo. Es más probable confundirlo con una abeja que con un pájaro debido a su pequeño tamaño. En cuanto al vuelo, agita sus alas unas 80 veces por segundo, lo que les permite permanecer en el aire en una misma posición durante mucho tiempo. De esta forma, son capaces de succionar el néctar de las flores sin la necesidad de apoyarse en esta o en las ramas. Durante el apareamiento, agita las alas hasta 200 veces por segundo. Su pico es negro y muy fino. La lengua es roja oscura y extremadamente fina y larga, la cual introduce dentro de las flores para alimentarse. Posee el segundo ritmo cardíaco más rápido de todos los animales y se lave con la menor cantidad de plumas. Su temperatura corporal es de 40 grados centígrados, la más alta de todas las aves, mientras que durante la noche desciende hasta los 19 grados centígrados para ahorrar energía. El zunzuncito puede ser encontrado en bosques, bosque bajo y jardines en la isla de Cuba y la isla de la juventud. Un último dato curioso acerca del zunzuncito es que este consume la mitad de su peso y hasta 8 veces su peso en agua durante todo el día. Además de que sus alimentos se basan entre el néctar de las flores y algunos insectos. Espero te haya gustado el video de hoy, recuerda que yo soy Brenda Gutiérrez y nos vemos en un próximo episodio. La moda coquete es una tendencia surgida en redes sociales y que está basada en un aspecto excéntrico y romántico, bajo un estilo muy femenino y muy elegante. ¿Pero será que esta moda está acabando con el mundo? Vayamos con nuestra compañera Rebeca Mata, quien en la sección del semillero nos estará dando una respuesta a esta interesante pregunta. Hola, bienvenidos al semillero y hoy vamos a hablar de ser coquete está acabando con el mundo y pues podría ser que sí, o sea, tal vez el ser coquete acaba con el cambio climático, aporta al cambio climático y de hecho está dañando no nada más a nuestra economía por ser un tema de modas, las cuales son como pequeños nuevos formas de consumir, las cuales generan un mayor consumo tanto de recursos naturales y hacen que la gente tenga que crear y tengamos que hacer productos en masa para que se puedan vender más rápido y además de eso termina afectando no nada más a nuestra economía sino al planeta y es que está un poquito comprobado que todas estas pequeñas modas de coquete, ser un poco buchona o todas estas diferentes modas que hemos visto a lo largo de los diferentes últimos cinco años han estado afectando al tema del consumo y nos han hecho volvernos un poquito más consumistas y han hecho que las marcas pues volteen a generar todo un tema de mercadotecnia, pero no nada más eso, sí que nos obliguen a comprar o nos hagan sentir la necesidad de comprar, por ende, esto no nada más afecta a que se tengan que generar otros productos de diferente forma y a buscar otros tipos de materiales, sino que también estamos obligando a que las personas que manufacturan todos estos productos trabajen sobre horas, o sea que estén en un horario en el cual pues tengan que ser sobreexplotados por el ende, por el tema del consumo, así que tal vez el ser coquete no es tan bonito y no es tan cute, no está tan lindo como pareciera, ya que esto ha influenciado y ha aumentado el consumo de lo que vienen siendo todos los polímeros, todo aquello que tiene que ver con plásticos, ya que generar cierto tipo de colores hace que muchas industrias se tengan que mover y esto termina afectando malamente y desafortunadamente a nuestro planeta y a nosotros mismos, y pues bueno, por mi parte es todo, nos vemos. Todos los virus cambian constantemente, ya que al transmitirse de una persona a otra se crean millones de copias de su genoma, con el virus de COVID surge lo mismo y en esta ocasión nuestro compañero Axel Pacheco en la sección de salud nos estará hablando acerca de las variantes de este, vayamos con él para conocer más al respecto. Para el 16 de agosto del año en curso, los servicios de salud de nuestro estado han confirmado 23 casos nuevos de COVID-19, enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2, esto mediante su informe semanal. Son 23 nuevos contagios que nos recuerdan y nos alertan que no debemos bajar la guardia, ya que esta enfermedad se encuentra circulando por todo el territorio mexicano. Hablando de las subvariantes, específicamente la KP.2 y KP.3 de la enfermedad de la COVID-19 que actualmente están circulando en todo el territorio mexicano, son las de menor severidad. Esto dicho en una entrevista por el doctor Daniel Noyola, catedrático de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El doctor Daniel Noyola hace un llamado a la población a tomar las medidas necesarias para evitar el aumento de estos casos y poder enfermar de esta enfermedad. Desde que inició la pandemia se han registrado brotes de este virus en verano e invierno, algo parecido a lo que sucede con la influenza estacional. Después de los brotes de invierno, nuestra producción derivada de las vacunas que nos pusimos en ese entonces ha ido disminuyendo. Eso nos hace susceptibles a contraer la enfermedad nuevamente. Algunos reportes epidemiológicos sugieren que estamos cerca de este pico de este virus. Después de algunas dos o tres semanas, se mantendrá en alguna meseta y posteriormente, un par de semanas después, empezará su disminución. Ahora bien, ¿qué medidas debemos considerar para este brote? El infectólogo Daniel Noyola nos hace las siguientes recomendaciones. Recálcala específicamente la prevención en población susceptible, como lo pueden ser algunas personas que estén enfermas, que tienen algunas enfermedades como enfermedad obstructiva crónica, EPOC, algunas enfermedades pulmonares, tienen VIH, mujeres embarazadas, adultos mayores, niños, niñas, personas que tienen enfermedades como diabetes o tienen obesidad. evitar en medida de lo posible acudir a eventos masivos en donde haya poca ventilación, usar cubrebocas, mantener el lavado de manos constante y aquellas personas que tengan algún síntoma de enfermedad respiratoria deberán acudir a su médico de cabecera para que los avalúe de mejor manera, ya que si para ustedes puede ser una enfermedad o un contagio leve, para otras personas puede ser un contagio de mayor riesgo. Es por eso la importancia de mantenerse en reposo absoluto. Si bien las vacunas nos han salvado de estas y otras enfermedades, para este caso las subvariantes que están circulando actualmente no son de gran ayuda para las vacunas, para las variantes que están circulando actualmente. Aún así es importantísimo mantener las medidas de precaución que ya les mencioné y vacunarnos con refuerzos actualizados. Muchas gracias. Agradecemos a todas aquellas personas que nos sintonizaron a través del sistema de Calaret. Te invitamos a que te suscribas al canal, compartas con tus amigos y actives la campanita de notificaciones para que seas la primera o el primero en ver todos nuestros videos. Recuerda que también nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales como Facebook e Instagram, donde podrás encontrar mayor contenido que te aseguro será muy de tu interés. Y nosotros nos estamos viendo muy pronto en emisión más de Primera Línea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!